Estúpera Es tu risa, es tu forma de mirar Lo que hace sentirme cada día Que me enamore más y más Son tus labios, son tus ojos Tu sonrisa natural Que hacen estremecerme poco a poco Que te quiera de verdad Amor extraño, amor que te hace daño Lo mismo es querer y no ser amado A que te quiera ni tú no amar Amor extraño, amor que te hace daño Lo mismo es querer y no ser amado A que te quiera ni tú no amar Son tus gestos, tus abrazos Los que a mí me hacen vibrar Sensación que llevo dentro Que no se puede explicar Son tus bailes, tu cintura Que no dejan de saciar La llama que me encendiste Y que nunca se apagará Me siento muy feliz Me siento muy feliz Si estoy cerca de ti Amor no me despiertes Déjame dormir Amor extraño, amor que te hace daño Lo mismo es querer y no ser amado A que te quiera ni tú no amar Amor extraño, amor que te hace daño Lo mismo es querer y no ser amado A que te quiera ni tú no amar Amor extraño, amor que te hace daño Lo mismo es querer y no ser amado A que te quiera ni tú no amar Amor extraño, amor que te hace daño Amor extraño, amor que te hace daño Lo mismo es querer y no ser amado A que te quiera ni tú no amar Amor extraño, amor que te hace daño Amor extraño, amor que te hace daño Amor extraños, amor que te hace daño Amor extraño, amor que te hace daño